cuando uno habla de dinosaurios todos tienen sus favoritos, ya sean voladores, acuáticos y terrestres, pero el primero que nos viene a la mente cuando se toca el tema es el tiranosaurio rex y como no serlo, ya que fueron uno de los más grandes depredadores en su momento y el solo pensar en que estuvieran en la actualidad, nuestra sociedad sería muy diferente, además es la principal criatura de la saga de películas de jurassic park, lo que permitió que la gente se diera una idea de lo que eran capaces de hacer, por lo que en esta ocasión veremos al temible t-rex. este fue un espécimen que piso las tierras de norteamérica desde alberta en canadá hasta coahuila que está en méxico, el cual pasó en el periodo cretácico, que se le calcula ocurrió hace 68 a 66 millones de años, momento que ocurrió al final de la era mesozoica, que era caracterizada por la abundancia de grandes reptiles y concluyó en el periodo cretácico con la caída de un meteorito en la península de yucatán, estos especímenes estuvieron en múltiples ecosistemas, pero sobre todo se localizaban en grandes extensiones de planicies. el primer indicio de su existencia fue a partir de dientes fosilizados en 1874 en colorado, estados unidos, de ahí se han encontrado múltiples esqueletos casi completos en diferentes contextos, además hay huellas que han quedado preservadas y esto ha permitido dilucidar su comportamiento, además se han estipulado diferentes especies, siendo algo que pocos conocen, porque estos lo que llamamos tiranosaurio rex, es en realidad una nomenclatura binominal, es decir es como referirse a las gallinas como tal, pero en realidad cada una especie es diferente, lo mismo ocurre con este dinosaurio, los cuales tienen 14 que pueden variar según los criterios científicos. fueron uno de los carnívoros más grandes del planeta, con un tamaño de la cabeza a la cola de 11 a 13 metros y pesaban unas 5 a 9 toneladas, pero estos son estimaciones, tan solo su cráneo mide 1 metro y medio, esto provoca que tuvieran una cabeza enorme en comparación, los cuales tenían unos dientes afilados y muy grandes, de hecho su tamaño máximo de que se tenga un registro es de 30 centímetros, por comparación y un tanto de imaginación se le pone sin labios, esto provoca que sus dientes puedan verse con su boca cerrada, como los cocodrilos, pero esto es más una imagen artística para crear una imagen atemorizante, más que sea una realidad, sus cuellos forman una S, parte lo que provoca que se desplacen con la cabeza hacia adelante, principalmente por el peso que involucra su enorme cabeza, esto es visto por otra característica muy importante, ya que sus extremidades delanteras eran muy pequeñas y de hecho no podían tocarse el cuello de tan cortas que son, por lo que eran bipedos, estas pequeñas extremidades contaban con 2 garras en los dedos más largos, pero en realidad tienen 3 dígitos, por sus hábitos de postura, sus extremidades traseras están muy desarrolladas, los cuales cuentan con 3 dedos y sus garras, que le ayudaba para apoyarse sobre las puntas de sus dedos y sus uñas, esto se piensa le ayudaba a tener tracción cuando corrían y equilibrarse, de hecho por su tamaño los expertos calculan que su velocidad oscila entre 5 a 19 kilómetros por hora, pero también eran muy propensos en caer, ya que todo su peso, el cual es mucho, se centraba en estas 2 extremidades, además contaban con una cola muy larga que les pudo ayudar al equilibrio mientras ellos se desplazaban, su exterior ha creado muchos debates, ya que se les estima que pudieron presentar sus escamas desnudas o con plumas, ya que las impresiones que han dejado en la roca no permiten definir esta característica, pero exponentes que están muy emparentados a ellos si las cuentan, motivo por lo que no se confirma pero tampoco se descarta, en dado caso de que si tuvieran, se piensa que ellos la presentaban en la cola y parte del dorso, los cuales se estipulan que pudieron ayudarles al aislamiento del calor y el atractivo sexual. a esta especie siempre se le coloca como uno de los más grandes cazadores y carnívoros de la época, que el solo ver su enorme mandíbula con sus dientes curvos son un principal indicio de ello, que podría acertar una mordida letal a muchos dinosaurios, y por su tamaño muy pocos podrían hacerle frente y lo único que podrían hacer es correr, pero por motivos morfológicos se pone en duda, ya que su postura y sus pequeños brazos no son los ideales para cazar, por lo que se ha teorizado que pudieron ser carroñeros, esto se ve cimentando por el escaso desgaste que tienen los dientes y por sus lóbulos olfativos muy desarrollados, pero es muy probable que sea una mezcla de ambos y fueran más oportunistas, ya que sus órbitas oculares son grandes y en comparación con especímenes actuales es una característica de los depredadores, además se ha hipotetizado que tenían una microbiota muy dañina, muy similar al dragón de komodo, donde el morder inoculan bacterias que provocan la muerte tiempo después, estos solo requieren de tener paciencia y encontrar el cuerpo para alimentarse, además se descubrió en un esqueleto con huesos de otro congénere más pequeño, lo que sugiere que pudo haber canibalismo, otra cosa que se ha estimado es el poder de su mordida, que pudiera ser la más poderosa en toda la historia del reino animal, por su enorme quijada y el desarrollo de sus músculos maceteros. ya otras condiciones son aportaciones de los expertos y los artistas, como si formaban grupos o no, se ven muy estimulados por la luz o el sonido, lo que es un hecho es que fueron muy populares desde los primeros momentos en el que se descubrió sus restos y que su máxima difusión ocurrió en la película jurassic park. es impresionante como unos restos pueden crear a un ser que jamás hemos visto, los cuales son muy impactantes de ver y estos han sido combustible para la imaginación, dándonos una imagen muy aterradora, tal vez tienen algunos factores que se contraponen, con una gran cabeza y sus extremidades delanteras muy pequeñas, esos son los temibles tiranosaurios rex. quiero aprovechar y mandar saludos a varias personas que han dado su apoyo dejando mensajes en los videos, supervivencia al extremo, ángel música, escorpión, daniel, adriana fernández, ed velásquez, mara, marcela castelán, orlan, deichon, norma jambay, franelky alexander, bichos y monstruitos, little star, luis arias, forky, andrea mariangel, geodz, jesuri donado, informaniático, andres rosales, annette olmos y a todos los que ven los videos, que me dan su gran apoyo, también quiero invitarlos a que pasen a los canales de la vida retro, un grupo de personas que nos dedicamos a hacer videos de videojuegos, sacgames, cazadores del ocio, ragamex, get29 y sacerboy, espero les guste y se puedan dar una vuelta. espero el video haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo hasta luego.